Hola, nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre la simulación de filtración. Continuamos con la presentación. Para realizar este laboratorio, debemos conocer primero qué es la filtración. La filtración es un proceso pasivo en el cual utilizamos una membrana para pasar solutos y agua, desde una mayor presión hidrostática a una menor presión hidrostática. La membrana es la que decidirá el tamaño de las moléculas que pasan a través de ella, debido al tamaño de sus poros. Siguiente. ¿Qué entendemos por pasivo y no selectivo? Un proceso pasivo significa que va a favor de la identidad de concentración, y este no necesita energía para realizar el transporte. Y no selectivo significa que depende del tamaño de los poros de la membrana para transportar. Siguiente. Por sus siglas en inglés, MWCO, son membranas que permiten el paso de ciertas moléculas, ya que, según el tamaño de sus poros, limitan el paso a los solutos. Por ejemplo, una membrana MWCO20 dejará pasar solutos de peso molecular menor que 20 como el oxígeno. Siguiente. A continuación, vamos a describir el proceso de filtración a través de varios experimentos y explicar los resultados utilizando este programa de simulación FISIOX. Para ello, con el programa abierto, vamos a hacer clic en experimento y luego en filtración para poder acceder a la sección de filtración. Siguiente. Para el primer experimento, vamos a acercar la membrana del límite de peso molecular 20 y dosificaremos 5 miligramos por mililitro de todos los solutos. Y vamos a aplicar una presión equivalente a 50 mililitros de mercurio al recipiente. Apretamos en dosificar y dejaremos ocurrir la filtración por 60 minutos experimentales, que corresponde a 10 segundos en el tiempo real. Siguiente. Después de que termine la filtración, arrastramos la membrana a la unidad de residuos para poder analizarla y conocer si existen solutos residuales en la membrana. Guardamos los datos para obtener el detalle del experimento en la tabla de abajo, donde podemos observar que no existe concentración de solutos resultante de la filtración. Siguiente. Entonces, ¿por qué ninguno de los solutos estaba presente en el filtrado al usar esta membrana? Eso se debe a que el límite del peso molecular de la membrana es menor al peso molecular de todos los solutos en nuestra solución, por lo que ninguno de ellos pudo filtrarse. Siguiente. En este experimento, utilizaremos la membrana con un límite de peso molecular de 50, la cual arrastramos al soporte de membrana entre los recipientes. Dosificamos 5 milímetros de ML de cada soluto, verificando que la presión se mantenga en 50 milímetros de mercurio y se disponga de 60 minutos de filtración para el experimento. Una vez ya terminada la filtración, depositamos nuestra membrana en la unidad de residuos para analizar y verificar si existen residuos de solutos. Ya analizada, guardamos los datos, los cuales observamos en la tabla de abajo. Observamos que existe concentración de NACL resultante de la filtración. Viendo los resultados, ¿por qué al utilizar la membrana de 50 solo se filtra NACL? Esto se debe a que por su peso molecular, el NACL es el único soluto el cual puede pasar por la membrana, ya que los restantes exigen el límite de peso permitido por la membrana. Bueno, y para el experimento número 3, seguiremos utilizando los mismos 5 miligramos por ML de cada soluto de los experimentos anteriores. La misma presión, 50 milímetros de mercurio y los mismos minutos experimentales. Pero ahora cambiaremos nuestra membrana a una de 200 de límite de peso molecular. Siguiente. Dispensamos nuestros solutos, ponemos comenzar y esperemos a que finalice. Al terminar nuestro experimento, llevamos nuestra membrana a la parte superior derecha para analizar los residuos presentes y guardamos los resultados en los que obtuvimos 3 solutos presentes en nuestro filtrado. Siguiente. Analizando los resultados, ¿por qué se tienen más solutos en el filtrado respecto al experimento anterior? Esto es debido a que pasamos de una membrana de solo 50 de límite de peso molecular a una de 200, lo cual es un aumento grande en comparación a sus proporciones, y esto va a permitir el paso de moléculas más grandes como la urea y la glucosa. Siguiente. En el experimento 4, se ocupa la misma cantidad de cada soluto y se aumenta la presión al doble. Después se coloca la membrana del límite de peso molecular de 200 entre medio de los dos recipientes. Luego se aprieta el botón dispense para dejar los solutos en el recipiente de arriba, y entonces se presiona el botón start para comenzar el experimento. Siguiente. En el tercer paso, la membrana se coloca en análisis de residuos de membrana, y oprimimos comenzar análisis para que se muestren los solutos presentes en la membrana y los que no se filtraron. Al terminar, apretamos Record Data y se crea una tabla con los resultados que nos da a conocer la velocidad de filtración que fue de 20 mililitros por minuto, y la cantidad de cada soluto filtrado que está en la última columna. Siguiente. ¿Cuáles son las variables que influyen en la velocidad de filtración de los solutos presentes? Este experimento demuestra que fue la presión, ya que al aumentar el stand doble, la velocidad de filtración aumenta en la misma proporción, pasando de 10 mililitros por minuto a 20 mililitros por minuto. Y esto se debe a que al aumentar la presión, también se aumentan los cheques de la molécula entre sí, y por ende se acelera la filtración de solutos a través del gradiente de concentración. Siguiente. Acá se muestran los solutos filtrados del experimento. La glucosa con 180,15 gramos por mol, la urea con 60,6 gramos por mol, el sodio con metrités y el cloro con 35,5 gramos por mol, pero en otro lado el polvo de carbón no logró pasar ninguna membrana, ya que su peso molecular es mayor a 200 gramos por mol. Siguiente. La filtración glomerular es un ejemplo fisiológico de la filtración. Corresponde a un proceso mecánico en el cual la presión hidrostática de la arteria aferente empuja la sangre contra la membrana de filtración glomerular. Si aumentamos la presión arterial, aumentaremos la filtración, debido a que en los capilares aumenta la presión respecto al fluido que hay en los tubulos. Siguiente. En conclusión, se muestra la tabla con la recopilación de todos los resultados obtenidos en la simulación. En ella podemos apreciar la velocidad de filtración, concentración de filtración y residuo de la membrana en cada soluto presente. Muchas gracias. 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 Gracias.